Bueno, pues aquí va a grabar mi novio un trocito de gameplay de Stop It Slender, y a ver si no da mucho miedo. Ahí tienes. Con Seed Cores, es otro jugador, con el botón derecho creo que Slender no te coge o algo así. ¿Crees que? Que Slender no te coge con el botón derecho. Hace como ampliar la luz hacia un... no sé, o... Pienso ir a buscar páginas. No te coge. No te coge. No te coge. No te coge. Ay, escucha un ruido raro. Leo. Eso esé. Oh, se atapó la luz. Tienes que volver a encenderla. vale y eso que fue la luz si no va a ser si porque se movió a la pantalla cerrada no puedo pasar oh pues creo que si que está cerca por ciento en el con amén en la página y ahora con un un Oh, me ajusté No, 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 no Ah, ahí, ahí el tiempo squeeze ¿Cómo están todos ahí, Charlie? Qué chimpas los tiros A ver, paso, joder Entonces, de ahí ya no creo que haya nada ¿Quieres más sencillo ya o qué? Por su igual está mejor Pues el que quieres hacer es que tampoco Cago en la alfana La puta, ¿verdad? ¿En serio? Si no puedes abrir la puerta con la de... ¡Oh! No puedes interactuar con la de... ¡Ay, la otra no! ¡Ay, la otra no! ¡Ay, qué mal! ¡Dios, si no puedes salir de ahí! ¡Oh! ¡Ah, otro favor! ¡Oh, sí que puedes! Si haces saltar y contra ¡Qué chiste! ¡Sí que es ahí! ¡Tiene que ser a la vez! ¡Ay, la otra no! ¡Mima! ¡Corre! ¡Uy, la otra no! ¡Carrín, la otra no! ¡Carrín, la otra no! ¡Carrín, la otra no! ¡No me hizo el mal! ¡Corre, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¿Y qué hacía ahí? ¡Quería vengan! ¡Que la muerte de los dos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Super Ajax Tele! ¡Esta es otra casa! ¡No, es la misma! ¿La misma? ¿Qué te viste esa nueva patín? ¡Tío! ¡Pues soy como zorro! ¡Vamos por el mismo lado! ¡Lo seguí! ¡Vamos como un peido! ¡Qué buce! ¡Voy a volver a entrar! ¡Que me siento más de cura! ¡Tengo que tragar los pedidos! ¡Pongo un e-der, bien! ¡Ves! ¡Se va todo uno dentro, chaval! ¡Tengo que ir a... ¡Tengo que ir a... ¡Tengo que ir a ver! ¡Tengo que ir a ver! ¡Buf! ¡Amigo! ¡Un asunto me diste! ¡Oh! 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 No se pueden abrir ni nada, ¿no? Ay, mira, una piscina. Qué bueno. Los piscines no tienen nada. Ay, jesús. Ay, jesús. ¿Quién cómo te pasa? ¿Quién cómo te pasa? ¿Quién cómo te parece? ¿Quién cómo te parece? Dime. ah 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 No, 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 no. No, 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 no. Oh no, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ok, vamos a ver! ¡Ah, damn, tenemos una otra vez! ¡No, no! ¡Joder, cómo tarda él! ¡No es una vez! ¿Qué? ¿Es un jugador? ¡Ohh, está viendo! ¡Ya se coge! ¡No puedes mover! ¡Dale! ¡No! ¡No! por ciento por ciento por ciento qué la batería por ciento No, no lo vas a hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no me que me dejen para hacer un show Hay los pies 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 ¿Pero qué hago en viola? ¿Por qué ahí que tuve que poner? ¡Está casado! ¡Suscríbete al canal!